Puntzville, Alabama, EU. Una niña de 13 años con necesidades especiales fue decapitada después de ver cómo asesinaban a su abuela en un cementerio de Alabama, informaron las autoridades. Leer más. Lo sentencian por agredir sexualmente a joven con discapacidad foto, ilustrativa, pixabay. Leer más. Niño. Llama al 911 y salva a su hermana sordomuda de ser abusada. Los detalles emergieron el jueves en una corte del condado Madison durante la audiencia preliminar en el juicio de Johnny Aguilar, de 26 años, según un reporte de Al.com. Aguilar e Israel Palomino, de 34 años, enfrentan dos cargos de homicidio capital cada uno por los asesinatos de Oralia Mendoza, de 46 años, y su nieta, María López, en julio pasado. Foto, ilustrativa, PX Gier, las autoridades testificaron que Mendoza estaba relacionada con un cartel del narcotráfico. Los investigadores indicaron que el pasado 4 de junio, los hombres llevaron a las víctimas a un cementerio y Mendoza fue asesinada a puñaladas luego de una disputa relacionada con la venta de narcóticos. Según la policía, Aguilar les dijo a los detectives que Palomino lo obligó a matar a la víctima en un área remota, debido a que era una testigo. Se desconoce de momento si Palomino o Aguilar cuentan con un abogado. En esta nota, tragedia niña decapitada abuela Alabama asesinato.